Agradeciendo al gobernador por el apoyo que nos tiene a nosotros y nada, recalcando principalmente que por tener discapacidad que nosotros no nos quedemos atrás. Para mí lo principal es la superación que yo tengo y que todos tienen, creo que todos se fijan en la superación de la persona misma. El deporte le ha posibilitado a estos chicos tener una visión de la vida totalmente distinta a que lo tenían antes que lo practicaran. Ha generado una apertura mental, un reconocimiento interno, interior de cómo son ellos, de lo que ellos esperan de la sociedad y una expectativa grande de ser aceptados, de ser valorados como personas que son. Sin el apoyo estatal, en este caso de la provincia de Misiones, hay cosas que no se podrían realizar. Hay cosas que no dependen de una voluntad individual, sino colectiva expresada a través del Estado. Por eso realmente vinimos a darle la gracia al señor gobernador. Son momentos donde nos damos cuenta que a veces nos quejamos por un esguince de tobillo, por una torcedura de muñeca, hay chicos que le pasan muchas cosas más complicadas y siguen corriendo, siguen lanzando, siguen disfrutando de la vida y creo que es un aprendizaje espectacular. Así que totalmente agradecido con el Estado por apoyar al 100% al atletismo adaptado.